Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Mishael Ramos Sarayzaga. Nada es original. Y ahora vas a morir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a este subpodcast favorito, nada es original, el podcast más pirata de las redes, que como ustedes, nuestros tres fans, saben perfectamente que hacemos como parte del Festival Ultracinema. Este podcast maravilloso que nos ha salvado la vida en más de una ocasión está llegando a su capítulo 98. Estamos al borde de los 100 capítulos y estamos pensando qué hacer para que esos 100 capítulos sean, pues se festejen de manera especial. Por lo pronto, tenemos una invitada muy, muy especial. Nos hace muy felices que podamos, hayamos coincidido en esta ocasión para platicar con ella. Pero antes de darle pie a nuestra súper invitada, quiero saludar al maestro Bunt, que sigue, sigue viviendo, ya se va a quedar a vivir por allá en el Monterrey canadiense, porque por allá sí es vida, allá sí se puede dar esos lujos de desayunar caviar, cenar faisán y comer merluza. O sea, yo qué sé, de esas cosas excéntricas a las cuales él está acostumbrado. Maestro Bunt, muchas gracias, bienvenido a su programa. Muchas gracias, así es, pues hay que seguir conservando el excéntrico estilo de vida que... Aunque eso implique que tengas como tres o cuatro trabajos, ¿verdad? Pues que ahora tengo... Sí, tengo cuatro trabajos, entonces ahí está. Muy bien. Aquí estamos. Todo sea por el glamour y el lujo del cine. Exactamente. Que todo cine este experimental debe tener. Bueno, sí. Algo de glamour hay en esto. Está muy bien. Pues bueno, Antonio, estamos... Platicamos un poquito antes de empezar. Estamos muy contentos de tener... A ver si lo pronuncio bien. A ver si mi alemán, It's not sehr oxidier, a Doris Steinbichler. ¡Bravo! ¿Estuvo bien? Sí, sí, sí. ¡Buenísimo! Llevo como 40 años tratando de aprender alemán. Algo se me tiene que haber pegado. Entonces, bienvenida, Doris. Muchas gracias por acompañarnos ahora en esta ocasión especial. Muchísimas gracias por haberme invitado. Pues, la verdad, nos da mucho gusto. Eres una artista polifacética. Tienes muchos campos, ¿no? En donde has desarrollado tu arte. Y bueno, vamos a empezar, porque nos platiques... Para empezar, a mí me gustaría saber por qué México, ¿no? Tú teniendo esta idea de... Digo, el mundo a tus pies. La verdad es que los europeos tienen esa facilidad de escoger literalmente en qué país desarrollar su arte y pudieron haber escogido quizá otros países. Yo leí por ahí, más bien escuché en otra entrevista que te hicieron más o menos por qué te enamoraste de México. Pero bueno, pues ahora sí que cuéntanoslo de tu ronco pecho. Muy bien. Pues, la verdad, yo me pregunto eso mismo, porque México, mi familia se pregunta lo mismo. Aquí, mis vecinos se preguntan eso. O sea, tengo un poquito ya ensayado la respuesta. Pero en cuentas resumidas, para no extenderme demasiado en eso, pues, todos somos de una cierta manera rebelde en la adolescencia. Y yo viví en una Austria de los años 80, muy apapachada en un sistema estricto, pero segura. Y yo no sé por qué, pero me sentí claustrofóbica ahí adentro de tanta seguridad. Fue algo que me reprimió completamente, porque lo sentí como una forma de, si te agachas, no te pasa nada. No como un apoyo, pero como un, no te sales de los límites y todo va a ir bien. Y se me, en una rebeldía, una ilusión y un dogmatismo adolescente, lo sentí como un absoluto corset. Así, literalmente, de unas vacaciones, de mi dulce edad de 21, no regresé a casa de Austria. Y eso fue en Barcelona en el año 87. Y de ahí logré, de una forma, hitchhiking, o sea, mochila al hombro, llegar primero a Madrid. De Madrid conseguí que alguien me contrataba para pintar un cuarto, para que podía yo pagar un boleto a las Islas Canarias. En las Islas Canarias seguía trabajando en la playa, cuidando niños. Y de ahí conseguí un barco que me dio un aventón, literalmente un aventón por el Atlántico. Llegué a unas islas en el Caribe, primero unas francesas, después holandesas, después gringos. Y ahí en esa isla gringa me quedé año y medio y me tocó un huracán. Y ahí con ese huracán también es como que me sacudió también un poquito la mente y dije, no, pues, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Y en todo eso la inmigración gringa me agarró y me dijo, ¿qué tenemos aquí? Una austriaca arrimada en nuestro bellísimo país, ¡fuera! No, yo dije, ok, ¿a dónde me voy? Y me fui a México. Eso fue, creo que, la versión más breve que he contado. Ok. Aquí te puedes explayar, Doris, ¿no? Así que no tenemos prisa de nada, más bien. Pero qué interesante que llegaras como de rebote, ¿no? Un poquito. Sí, exactamente. Ándale, voy a incluir la frase de llegue de rebote. Pero llegaste, como que llegaste con ganas de aventura, ¿no? Te vi ahí que entre los punks y los barrios bajos, o sea, como que sí llegaste a conocer el México profundo de alguna forma, al menos el México urbano profundo. Sí, porque yo nunca me sentí parte del club exclusivo de los pecarios que llegan en la con una, como, charola dorada, con su posgrado. Pero, pues, yo llegué simplemente de turista, ¿no? Yo llegué, entré con un visa de turista. O sea, después viví aquí con un visa de turista extendida, expandida y extendida. Y al principio di clases de alemán e inglés. O sea, de ahí hasta que realmente me incorporé al mundo del arte. Pasaban años. Y mi primera entrada fue el performance. O sea, mi formación es musical. En México hice el switch al performance. De ahí, al poco tiempo, o sea, más bien con el primer, con mi primer trabajo, utilicé la cámara, una videocámara con un cable y un proyector con un circuito cerrado y sobre un trabajo, en ese entonces era el 93, de realidad virtual. O sea, yo hasta busqué ahorita el textito que dije ahí, porque era una cámara que apuntaba hacia mí, y en parte se veía mi cuerpo, mi boca. Y dije, primero lo traduje, pero aparte de eso también, como que reducí un discurso que de una, como un breve resumen de una conferencia que oí también en San Francisco, o sea, sobre la realidad virtual como medio teatral. Entonces, para eso, en el 92, 93, eso era como muy vanguardista todavía, había el medio de la realidad virtual, era algo que todo el mundo se imaginaba como una zona de libertad, ¿no? Y adentro de eso había gente que postularon unas reglas prácticamente, donde decían, el espacio cibernético es un medio teatral, o la realidad no es necesaria, la información es el entorno, escala de tiempo son dimensiones explorables, las imágenes muestran, la realidad virtual permite descubrir, la realidad virtual no construye espacios, diseña experiencias, nuestro cuerpo es la interfase. Y con este performance me dieron un premio, gracias, 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 y gracias a ese premio, me quedé en México, y dije, no, pues, ¿para qué me voy de ese país donde me quedé? Claro. O sea, ahorita explicaba un poquito, o también di los ejemplos de frases que estaba diciendo ahí, porque lo que me importaba ahí era la construcción de imágenes como la construcción de realidad, y más bien el autoempoderamiento de la imagen y de la identidad, en ese caso a través de la cámara, a través de la imagen. Yo lo vi como, yo vi el futuro como con la opción de crear tu propia imagen, o sea, algo como el meme de hoy día, o sea, hoy día agarras el celular y ya has, desde 10 años o desde cuánto tiempo existe Facebook, te creaste una imagen, o sea, no imagen con píxeles, pero una imagen de presencia en los redes, ¿no? O sea, lo que estaba hablando ahí en el 93, se creó de a de veras, pero de otra forma que nos lo imaginamos. Así empezó mi preocupación con la imagen, o sea, con la creación de la imagen, ¿no? Y eso fue en el 93. Y de ahí seguía yo con trabajos de Polaroids y también con múltiples proyecciones, primero también múltiples pantallas y después múltiples proyecciones. Que justo eso era algo de lo que nos, a mí siempre me ha llamado la atención, pues, de las cosas que he visto de tu trabajo, que en realidad eres muy polifacética, o sea, no, no, si te cae una cámara Polaroid, empiezas a inventarte algo, un proyecto con eso, y si eres fundadora, yo sabía que hayas participado en la trinchera, pero no, eres fundadora de ese concepto, ¿no? De los colegas de LEC. Ajá, bueno, LEC era después ya, esa era también otra, otra trabajo de forma, de dar a todas estas gentes como un nido, un lugar, un territorio, un punto de encuentro, en el, pero obviamente es en la misma dirección, así como crear comunidad, o sea, en eso me veo reflejado en el trabajo de ultracinema, o sea, la verdad es, 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 al final de cuentas, un, todos un, 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 un trabajo de crear realidad, o sea, yo, en ese tienes también razón, o sea, yo, como en realidad, antes, yo, de 10 años, tocaba el violín, viendo, violín, muy clásico. Por supuesto, por, o el piano, ¿no? También. Y, y me dio un entrenamiento también de la escucha, obviamente, también de escucha, pero también del, del, del audio y de la percepción auditiva, y, y el poder también del, del, de adentrarse del, del audio, y, eh, en la música está uno mucho, mucho más acostumbrado de, de tocar en conjunto, en más, como de escuchar y, escuchar los demás y crear un sonido como ensamble. Y, eh, 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 eso de la, de la trinchera era un, un intento similar de crear un, como un, de reaccionar a, 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 a las imágenes de los demás gentes, o sea, de los demás gentes con los que trabajas en ese momento. Y, eh, la primera vez que lo traté de hacer era con transparencias, o sea, tenía la producción de, creo que unos seis proyectores de transparencias, que para México era un trabajo muy difícil de conseguir, y, ah, y yo tenía un, con un, 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 un grupo de amigos, que todos, eh, ensayamos, que todos tuvimos el, tuvimos el mismo set de transparencias, era, era, un, 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 eran trabajos abstractos de, 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 de fotos, o sea, de transparencias, que fotos que tomé de la calle, en parte del, en parte de neones, en parte de cámara movida, en parte, eh, patrones de la, eh, de los paredes, de, eh, eran puras cosas que eran nada más patrones. Y lo, duplicamos estos imágenes, estos imágenes que todo el mundo tuvimos el mismo set de transparencias, y, ah, y yo tomé, yo, yo con el sonido y di como, como la pauta, y todos improvisaron con sus proyectores, o sea, con sus transparencias, eh, sobre una, lo quiero llamar pared de unicel, que, que estaba colgado, o sea, yo estaba en un escenario moviendo con cuerdas estas, estas placas de unicel, o sea, significa que, que era también un trabajo de romper con la, con la pantalla, eh, o sea, lo cuadrado de la pantalla, pero también con la superficie, lo liso de la pantalla. Y, 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 y era un, 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 una imagen compuesta de seis proyectores, que, que, que había, que había, estaba activada a través de una persona, a través de cada proyector, donde movían el proyector, tapaban el proyector con la mano, y obviamente cambiaban las imágenes. O sea, fue, fue la primera vez que lo, que lo intenté de, de, de trabajar, con esa multiplicidad de imágenes. Y, eh, eh, lo que busco en esto, en lo que buscaba, o sigo buscando, pero lo que buscaba en, 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 en eso era mostrar lo relativo de la realidad. En, yo soy de esas personas que dice, la realidad está compuesta de múltiples realidades, y todos tenemos nuestra propia realidad. Y, eh, y, eh, y lo trato de hacer visible, o, en, en, sentible, si lo quiere uno decir de esa forma, de mostrar cómo, 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 cómo un, una misma cosa se ve, que se ve diferente a diferentes ángulos. O sea, no, un, un, un pequeñito juego de lo, qué tan real es la realidad, o qué tan, cuál realmente, existe la realidad, ¿no? Pues está, digo, ¿en qué año estábamos hablando más o menos? Eso fue un trabajo del año 97. Guau, no, pues digo, todas esas cosas se están hablando ahorita, pero ya en otros términos, ¿no? Ustedes estaban dialogando con esto desde hace un montón y empleando, me imagino que no debe haber sido tan sencillo conseguir proyectores, como dices. No, de verdad. Y me ha tocado ver justo performance de Leck, de otros colegas latinoamericanos en este encuentro que hubo de laboratorios. Y la verdad es que sí, es una de las, el performance, el cine expandido, el live cinema, todas esas cosas, son cosas a las que Ultracinema no le ha podido entrar justamente por no tener la infraestructura, ¿no? Hemos invitado gente que lo, incluso hemos intentado hacer cosas en línea, así medio, medio pacheconas, que siempre son, son distintas, son bonitas y este, justo por la, por lo efímero, ¿no? Seguramente este performance que nos, que así como nos cuentas, pues se antoja un montón ahorita, porque ahorita es todavía, a lo mejor es más complicado encontrar los proyectos de diapositivas, ¿no? Ya están en plena extinción, o los que hay en la Ciudad de México seguramente todos los tienen apañados ahí, los colegas de Leck, los que sobreviven, porque, pues bueno, en esa época a lo mejor era por lo caro, por lo, o no sé, por diversas razones que la novedad no era tan común que los hubiera. Ahora más bien es porque ya son, pues ya son elementos de la arqueología audiovisual, pero bueno, estos performances siempre son, a mí lo que me llama mucho la atención es lo efímero que pueden ser, y cómo te pueden hablar con distintas voces de cosas que no son, o sea, que no, en ese sentido creo que se acercan al cine experimental de esta forma, porque no necesitas que te cuenten una historia, más bien es de sentidos, de sentir, de que tu imaginación vuele, ¿no? De incluso las formas, de que tú hagas ese ejercicio, me olvido cómo se llama esa cosa, cosa que pasa en nuestra cabeza, que imaginamos, que imaginamos algo, más bien relacionamos lo que vemos con algo que, como con las nubes, ¿no? Que les vemos formas, lo mismo sucede con estas imágenes abstractas, y se antoja un montón, se antoja un montón, deberíamos repetir algún día esta experiencia de seis proyectores, digo, no sé de dónde los sacaníamos, pero bueno, ya llegó Carlita, Doris, en lo que se anima a platicar, les parece que hacemos una pequeña pausa para escuchar uno de los tracks maravillosos que nos compartió antes de, cuando estábamos planeando esta entrevista, y vamos a escuchar el track SIG, Transit Gloria Mundi, de Doris Steinbich, de Doris, Doris Steinbich, ¿eh qué tal mi alemana? Ahí no vas para que van de qué lado más que la iguana, y regresamos después de escucharlo. ¡SIG, Jared! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Cómo llegaron a este trabajo? ¿Cuál fue lo que hubo detrás de este trabajo? ¿Cuál fue lo que hubo detrás de este trabajo? Este trabajo era específicamente sobre el tiempo? Y así sí quiero decir que como era una colaboración Era una petición también de parte de Francesco Slomen Por eso también Slomen ya en su nombre propone un repensar del tiempo Donde el llamado es de repensar nuestro cuerpo en la Tierra también En el que siempre lo pensamos nada más como algo físico Pero también es un devenir, es un moverse O sea, al final de cuentas, al final de cuentas, nuestro cuerpo está compuesto también de movimiento consciente e inconsciente Empezando con nuestro corazón Empezando con nuestro corazón El parpadeo, el crecimiento de los pelos, el tragar saliva Ni quiero enumerar más partes de nuestro cuerpo que hay un crecimiento que ni estamos conscientes Y lo que sí estamos conscientes es que en el caminar o el dormir y levantarnos el día y noche Pero yo también en un otro momento estaba Ese fue también en los noventas En frente de un grupo que bautizó la descripción de su trabajo Time-based art Y al final de cuentas, somos time-based entidades Entidades basándose en tiempo Y el llamado de hacer todo una cantidad mucho más lento para concentrar el tiempo Me ha sido una invitación de mucho Como de un reto, pero también de un gusto enorme de trabajarlo Porque es muy difícil Todos, o sea, la verdad, invito a todo mundo De tratar simplemente de hacer el siguiente movimiento que hagan Y si es agarrar una pluma o sentarse Hacerlo a la mitad de la velocidad Ni digo a la décima parte de la velocidad Nada más a la mitad Y se tomarían conciencia qué tan difícil es O sea, tiene mucho que ver con buto al final de cuentas Esa influencia, esa técnica japonesa de movimiento Pero también el movimiento escénico O sea, al final de cuentas, movimiento es también una otra manera de decir vida Porque en un momento cuando ya no nos movemos, estamos muertos Ojalá que eso fue un poquito de nuestra filosofía alrededor del llamado De reducir nuestra velocidad de movimiento Uno puede también, ahorita como lo acabo de hacer, hacerlo con el habla Reducir la velocidad del habla Hace todo así como Hay otras técnicas como eso De la respiración De alentarnos Siempre el alentarnos es una manera de consentizar la vida Fíjate que tienes razón Yo siempre me he sentido identificado un poco con los tiburones Porque sabes que los tiburones Aunque están durmiendo, se están moviendo O sea, ellos si se dejan de mover, se hunden y se mueren Wow Entonces esto ahorita me vino a la mente Yo la verdad es que, digo Para no deprimirme Siempre estoy pensando qué hacer, ¿no? Estoy inventando cosas ahí Pero sí tienes mucha razón De repente hay que bajarle la velocidad para poder apreciar las cosas Para poder apreciar el camino simplemente, ¿no? O sea, uno Ahorita en Tepoztlán he aprendido mucho a bajarle a la velocidad a todo Porque viviendo en la ciudad Pues estás apresurado Desayunas, haces todo El día te tiene que rendir Y acá realmente es sorprendente cuando no Cuando el día no me dura lo que yo Se me va rápido Digo, bueno, a ver, hay que bajarle Porque también Eso es parte de poder crear más cosas, ¿no? O sea, lo explicas bien Cuando tú te detienes un poco y empiezas a A tomar conciencia del camino Porque bajaste la velocidad Pues pueden suceder Te puedes dar cuenta de otras cosas Pueden suceder otras situaciones Imagino que en tu trabajo Pues has tenido también Igual que bajarle a las revoluciones Para poder llegar a ciertos lugares, ¿no? O sea, no por ir más rápido No sé Está muy interesante Y me gustaría que Carlita nos saludara Al menos ¿Cómo estás, Carlita? ¿Qué onda? Hola, Doris Hola, Micha Hola, Bunt Hola a los tres que están aquí Hola, hola En su tiempo Estaba escuchando esto Que están platicando De esta pieza Sobre la reflexión del tiempo Y de lo que decía Dori Sobre la lentitud, ¿no? Yo creo que algo bien interesante Es que O sea, y además estaba escuchando Que varias de las piezas Como bien dijo Micha Son sobre temas Que ahorita están como muy En boga Por así decirlo O sea, se están tomando en cuenta Se están tomando en serio No solo en el arte De hecho en el arte Siento que está más bien abandonado Eso Se está hablando de otras cosas Pero no precisamente De estas De estos fenómenos Como es el tiempo Como son las realidades Múltiples Ni nada, ¿no? El arte Siento que generalmente En este momento Está en otro rollo Y no reflexionando En torno a estos temas Tan interesantes Y me parece Que estas piezas De las que se ha platicado Pues son Fueron como adelantadas A su tiempo O no Ajá, sí Adelantadas a su tiempo Más o menos ¿No? Por el tema Y Pero al mismo tiempo Este Muy pertinentes Y muy Y actualmente Bueno, yo creo Totalmente pertinentes ¿No? O sea Que si son piezas Este Efímeras Bueno, pues a rehacerlas Porque sin duda Es importante Seguir reflexionando Sobre eso Y esto que Decían Del Del tiempo Y que si en la ciudad O en el campo Pues en efecto Hay como esta onda ¿No? De que en el campo Pensar Hasta la gente ¿No? Que hace ciertas actividades Dicen No, pues en el campo Como que si hay Te conectas bien chido Con la naturaleza Te conectas con Este Pues como con tu ser interior Y no sé qué Pero al final de cuentas Es una burbuja ¿No? Entonces Este Está muy chido Hacer esos ejercicios ¿No? De cambiar nuestra percepción Tanto De las imágenes Porque estamos atascados De imágenes Todo el tiempo Y la percepción Del tiempo ¿No? Entonces tal vez Empezar a pensar En el tiempo interno ¿No? El tiempo Debíamos empezar a hacer El ejercicio Según yo ¿No? Como esta pieza Del tiempo El ejercicio De 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 Llevar a cabo O planear Un tiempo interno Sea el espacio En el que uno se encuentre Yo creo que eso Es lo más interesante ¿No? Si hacemos el tiempo Lento En la ciudad Es totalmente posible Pero para eso Pero para eso Hay que Prácticamente Ser un poco Revolucionario Con respecto A lo que sucede Cotidianamente A los mensajes A recibidos De todo lo que Sucede Cada día ¿No? Etcétera O sea Es como Generar una realidad Ahora sí que una realidad Diferente ¿No? Una realidad alterna No sé Estaba escuchando Resueno muchísimo Con tu trabajo Doris Me parece que Esos trabajos Sumamente valiosos ¿No? En una era Donde casi todo Se va hacia ¿Qué si la política? ¿Qué si el Ay me voy a enojar Con esto Con lo otro Cuando en realidad Las reflexiones Más profundas Son las que generan Las más grandes Transformaciones ¿No? Y creo que Por eso resuena Así muchísimo Con el trabajo Que has realizado ¿No? Porque Aunque hablamos De un arte De repente Un tanto abstracto O esto Como lo intermedial O la performance O así Que a veces Es complicado ¿No? Para el público Como conectar ¿No? Este Sin duda Cuando presentas Temas De este tipo Sí Aunque uno Uno no quiera Uno se termina Yendo Hacia otra Reflexión Y decir ¿Qué me pasó? ¿No? Entonces Me parece Sumamente pertinente Y agradezco Muchísimo Que nos estés Compartiendo Toda esta experiencia Tan importante Y tan interesante Y tan interesante E inspiradora ¿No? Muchas gracias Me siento muy Reconocido En lo que tú dices Especialmente Con la palabra La lentitud Yo nada más Quiero dar el ejemplo El último accidente Que yo tuve Fue porque me apuré Porque traté De hacer demasiadas cosas A la vez Y me tropecé Y me torcí el pie Y como resultado Estaba en vez de Más rápido Más lento Porque tuve Hasta que cancelar Un viaje Y eso nada más Como el último Ejemplo Paradigmático Ejemplo De velocidad Versus lentitud Y conciencia Me gustaría Dar un ejemplo También De mis trabajos Como de los Antecedentes De la trinchera Que era del Todo era Al principio De los 2000 Yo había Ya empezado De trabajar Con muchos Como fotocollage Si no Si no era Con las transparencias Era con Foto en papel O sea Foto negativo Pero después Me invitaron A un O sea Me invitaron Como músico Y en un Espacio De improvisación Donde había Donde se practicaba La libre Improvisación Pero yo quería Proponer Un elemento También visual De libre Improvisación Y tenía Una Un Como un Compuesto De Yo Creo que eran Seis O tal vez Eran ocho Monitores De televisión Pero eran Televisiones En ese Entonces De diferentes Tamaños Porque Era lo que Conseguí Prestado Si era Adrede Que no era De un Modelito Que no era Así como Un Formato Idéntico Idéntico Pero así Como se Dio Era El azar Porque había Inclusive una Pequenita Cámara De Supervisión O sea Algo de Algo de Blanco y Negro Nada más De 15 Por 15 Centímetro Y así Habían Televisiones Grandes Y hasta Esa Esa Pequenita Pantalla Y todos Conectados Otra vez Con cámaras De videos Con Personas Con sus Cámaras De videos Grabando O Más Bien Mostrando Lo que pasaba En el escenario Que era Atrás De esas Cámaras Y De De Esas Televisiones Con Diferentes Ángulos O sea El público Pudo ver El acto En sí Y seis Imágenes En televisión En el mismo Momento Y eso Fue también Como Gente Que se Clavaban En el oído Mío O en El piso En Jugar Con texturas Hacer Una Imagen Completamente Fiel Documentarista Y en Total Era Digamos La pregunta De Otra vez ¿Qué real Es la Realidad? ¿Qué punto Hacia el Público Que lo Vio? ¿Qué Posición Tomas Tú? ¿Qué Lectura Le das Tú? ¿Por dónde Van tus Ojos? ¿Qué? Tú eres Igual Como una Cámara Más Y todo Ese Trabajo Lo Llamé Lo Objetivo Lo Objetivo Es un Consenso Entre Subjectividades Mi Aportación A Esa Discusión Era Todos Somos Un Subjeto Con Una Subjectividad Y no Con Una Objetividad Y La Disque Objetividad Es así El Encimar Millones De Subjectividades Es decir Ese es Lo Objetivo Pero Y También Eso Era un Trabajo Que se Hizo Nada Más Una Sola Vez Y Por Falta De Producción Pues Qué Suertudos Los que Lo Pudieron Ver Porque Justamente O sea Suena Súper Interesante Es Como Esta Manera Lo Describes Muy Bien En Realidad Lo Que Lo Que Pasa Está Compuesto De Lo De 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 Estas Capas No O sea En Este Momente Estamos Nosotros Cuatro Y Nosotros Cuatro Estamos Construyendo Lo Que Lo Que Sucede En El Podcast Pero Pero Cada Quien Desde Su Punto De Vista Lo Lo cual No Es fácil De Traducir En Imágenes Lo Lo cual Yo Creo De Repente Como decía Carla Si Desafortunadamente El Performance No Está Al Al Pero Al final De Cuentas Cualquiera Lo Puede Cualquiera Con tantito Esfuerzo Puede Entenderlo Y Insisto Nosotros Es un Ámbito De La Creación Experimental Que A mí Me Parece Riquísimo No 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 Soy fan Y Redento Pero Si siento Que tiene Un montón De Lecturas Que puede Tener Un montón De Lecturas Y Nosotros En El Festival No No Lo Hemos Entrado Por Lo Que Decías Por Falta De Presupuesto De Espacio Porque Si implica Un paso Más Se implica Tener Ciertas Condiciones Que El Festival No Tiene Pero Bueno Antes De Seguir En Esta Plática Súper Interesante Con Doris Steinpichla Vamos A Justamente Este Track Que Se llama Multiverse De Esto Que Estamos Hablando De Las Diferentes Perspectivas Ahorita Que Está Muy De Moda El Asunto De Los Multiversos Que Ya Don Este Don El Creador De Facebook Ya Creo Que Ya Renunció A Su A Su Locura Pero Este Muy Pacheca Esa Cosa Pero Bueno Al Final De Cuentas Hay Hay Artistas Como Doris Que Desde Hace Rato Están Planteando Desde Sus Literalmente Sus Trincheras Este Asunto Del Multiverse El Ámbito De Trabajo De Doris Es Tan Amplio Que Esta Parte Del Noise Art No Lo Hemos Tocado Tanto Más Bien Nos Hemos Sobre Su Lado Performático Pero Bueno Para Que No Nos Quedemos Con Las Ganas Vamos A Escuchar Multiverse Y Regresamos Trabajo 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 ¡Gracias! 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 También tenemos la cabeza, en el mejor sentido. Hay también una pieza, Doris, que me llamó muchísimo la atención que espero pronunciarlo bien para que vean que hasta nuestro podcast también trasciende lengua, que podemos aprender también algo de la nueva ! ¡ password were you Apple. No, pero ese era el nombre de un festivo. ¡Syerto! el nombre del festival, pensé que era de la pieza en ese festival la pieza en cuestión pues tienes proyectores de acetatos también distintas texturas platícanos un poco de esa pieza, la verdad es que esa fue la que la que me llamó muchísimo la atención en ese sentido, las texturas como esta sobreposición de las imágenes y obviamente si mal no recuerdo la pantalla también se mueve de alguna forma lo que lo practicabas para ahí no, ahí no, ahí era nada más o es la impresión que te da al menos sí, es como una cuestión tridimensional, platícanos un poco de esta pieza en esta búsqueda de las múltiples imágenes que para mí son símbolos de múltiples realidades y un más bien un cuestionamiento de la realidad pero también de la realidad y de la construcción de la identidad o sea, para mí estoy siempre en una en una búsqueda con un objetivo de empoderamiento del ser y también de la persona que ve en este caso un acto performático yo prefería que la gente casi se metieran pero en muchos festivales te invitan a algo más tradicional donde todo el mundo está sentado de un lado y tú eres del otro lado y te pueden hay un hay un gong y dicen ahorita empieza y después hay otro gong y saben que ahorita termina y ahorita los aplauden o sea, este clásico formato es algo que también manejo pero no es necesariamente lo que apoyo siempre en este caso hay en el festival Plauverschibung que significa transformación de azul o sea, como cuando el sonido de un carro viene de lejos y más se acerca y va otra vez más lejos esa es la Plauverschibung es igual como la Rotverschibung que es la distorsión en rojo cuando sale o se mete el sol el quiebre de las frecuencias en este festival hice un trabajo sobre la guerra en Siria todo eso hablamos del año 2015 y yo tomé como punto de partida un discurso o una entrevista en realidad de Noam Chomsky que ahí también por cierto tienen ahí ese track que se llama Chomsky Now y yo lo traduje como era para un público un alemán o sea el original obviamente está en inglés pero yo lo traduje al alemán entonces ahorita que lo pongan el track puede ser que no se entiende pero prácticamente Chomsky dice que Estados Unidos está financiando el jihadismo militante de Arabia Saudita por su compra de petróleo y por el apoyo de la familia de Arabia Saudita y cómo está todo conectado con la política exterior de Estados Unidos en el sentido de que lo que te explican quién es el malo y quién es el bueno el malo y el bueno es un un teatro una máquina de neblina para confundir la gente porque en realidad sus intereses están completamente con transversos con bueno están a a escondidas los los intereses y ese es el discurso de Noam Chomsky que se habla en en esta obra y yo encima de este discurso con que estaba grabado con una con una improvisación también vocal mía que también estaba grabado hice una improvisación con tres proyectores de acetato que son estos aparatos que tal vez alguien todavía se acuerda de las escuelas donde pusieran acetatos de la historia o de geografía o de matemática o algunos apuntes o sea el antecedente del proyector de video estos aparatos que son prácticamente de arqueología mediática media arqueología son fantásticos para mi fin de hacer transparente el proceso de creación porque uno puede verme a mí o así a la imagen yo utilicé en ese momento tres aparatos que estaban componiendo una imagen obviamente no completamente rectangular o cuadrada pero desfasándolo y yo estuve poniendo puros objetos de la cocina ahí encima y o prendas prendas de mujer de gasa translúcidas y de cosas que se tengan que reconocer que son como del ámbito de las mujeres como por ejemplo también estos tapetitos hechos a mano para para muebles para proteger los muebles es un momento muy conocido uno tiene el clásico la asociación de la visita de la abuela o algo así y todos esos elementos están más con micos de color le estuve dando un tratamiento de de poder ya no distinguir de dónde viene de cuál imagen viene de cuál proyector y de dónde y cómo están cómo está mezclado la 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 imagen al final de cuenta era un un trabajo sobre en cierta manera sobre los objetos cotidianos transformándose también en con su cualidad translúcida en al final de cuentas también poniendo luz a través de ellos qué hay atrás o sea qué tipo de sombras dejan qué tipos de transformaciones se dejan adquirir con ellos yo lo llamé el performance while I was washing the dishes o sea mientras estuve lavando los trastes y es una reflexión de que uno oye los noticieros con los las informaciones más dramáticas como por ejemplo hoy otra vez miles de muertos de un temblor pero eso es todavía en no no una guerra pero este todos modos son muertos mientras nosotros que estamos en una situación privilegiada de no tener una guerra en este momento estamos escuchando dos veces noticieros en muchas veces en momentos completamente cotidianos una vez es en el transporte público la otra vez estás en la casa y como en lo que yo a lo que quería referirme con ese de que entonces estuve lavando los los trastes o sea uno oye los noticieros o uno se educa como que es que es atrás de las noticieros así como que la opacidad de los objetos con con relacionándolos con un discurso al fin del documento político y un análisis o un llamado de irse atrás de la primera capa que hoy es o ves como la verdad es que hay muchas cosas que deberíamos seguir platicando tu trabajo da para mucho a mi lo que me parece fascinante es justo este empleo de los recursos ahorita si te llevamos ahí donde estás un proyector de cuerpos opacos o un lector de estos de micro fichas de microfilm seguro algo inventarías algo crearías a partir de eso eso es lo que me parece fascinante y es una hemos dicho aquí hasta la náusea que lo que nos fascina de la creación experimental como con elementos cotidianos nos decías con cosas de la cocina tú ya te estás yendo hasta la cocina cósmica para explicarnos qué hay detrás literalmente como lo diría mi abuelita entonces está increíble Doris qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar contigo y que nos desmenuzaras un poco más qué hay detrás de todo esto porque a veces uno no tiene esa posibilidad digo tus videos están tu canal están los performance que puede uno como este que decía Antonio en este festival alemán la música tienes tu canal de SoundCloud ahí uno le puede encontrar cómo conocer tu arte pero de repente justo qué hay detrás no es tan no es tan sencillo de repente valga la redundancia de muchos de repente no es tan tan fácil entender el trasfondo de estas cosas entonces la verdad es que ha estado muy interesante la conversación Doris y es yo hago el llamado que también pones la música de ese Chomsky Now ya que estuvimos hablando tanto sí por supuesto cerramos cerramos con ese para que igual esta parte que decíamos que ya no nos va a dar tiempo de platicar pero bueno que juegas también con ese incluso en este performance del que estábamos hablando no solo eres tú vamos a poner la liga para que también la gente lo pueda tener a mano y no más estamos hablando al aire eres tú moviendo los aparatos encima del proyector de transparencias pero además estás vocalizando estás haciendo sonidos estás jugando pues con con lo que es justo un poco lo que escuchamos en estos tracks entonces es una mezcla de las posibilidades de exploración pero antes de ya estamos por cerrar este maravilloso capítulo Doris pero antes de irnos me gustaría que nos platicaras bueno digamos en la época que empezaste ya nos contaste un poquito de qué fue lo que te atrajo por qué te decidiste quedar en México por qué por qué empezaste aquí y un poco era esa efervescencia creativa ¿no? eso es lo que lo que me entendí de lo que lo que nos contabas ¿cómo ves ahora el ambiente en México para la creación? ahora ya más bien bueno siempre te has movido entre México y Austria invariablemente regresas y es entiendo que exacto ¿cómo ves este este estamos viviendo tiempos en donde las cosas han cambiado para bien y hay otras cosas que no se moverán en mucho tiempo pero bueno cuando menos por ejemplo hemos dicho estamos muy contentos y agradecidos que el INCINE por fin sacara un apoyo exclusivo para la creación de cine experimental ¿no? que es un gran logro tiene sus bemoles tiene unos bemoles enormes ahí pero bueno son las reglas y estamos jugando con ellas deseamos que mucha gente haya aplicado y eso no sucedía hace cinco años el año pasado no había ese apoyo Ultra Cinema lleva vamos a por la edición 12 y apenas hay esta posibilidad de obtener un apoyo gubernamental para creación de cine experimental ¿cómo ves tú este ambiente mexicano en esos términos? bueno exactamente sobre eso no pudo opinar tanto ahí esto es tú el especialista lo que sí puedo decir es porque exactamente ahorita estamos en la semana de arte en México en la ciudad de México que no solamente una semana de 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 no es una feria pero ya son cinco o seis ferias que compiten por la atención y obviamente también por dinero y lo que ayer leí el programa de los enteritos cinco ferias porque por curiosidad y me di cuenta que no me lo van a creer pero uno ya entró el performance en las ferias de arte ya entró el arte sonoro en las ferias en las ferias de arte ya hay curaduría de arte sonoro en ferias de arte comerciales en México entonces yo apuesto me doy tres años y va a haber cine expandido en las ferias de arte en los cocteles por supuesto para empezar el miércoles empieza yo sé que voy a estar en un lugar donde va a haber proyecciones o sea si de ahí ya casualmente ya existe la primera propuesta de cine experimental o de cine expandido o de instalaciones de video expandido lo que con sus variantes avisaré lo documentaré y lo avisaré pero créeme el mercado de arte está a punto de apoderarse de eso al ser pues habrá que estar preparados maestro vamos a empezar a hacer nuestros performance para que lleguen los coleccionistas y nos los compren aunque ahí te va la otra que yo digo de mi si veo mi bola de cristal sabes lo que veo nos van a brincar y lo van a invitar puros güeritos de 22 años de París Londres Tokio y bueno Vancouver why not Montreal bien tal vez pero por lo general o sea lo que también vi lo que siempre pasa es ignoran la escena local importan los egresados de universidades como up and coming como lo llaman ok bueno pues ni modo habrá que hacer nuestra lucha maestro y por eso 360 grados regresamos al status quo ultra cinema nosotros mismos nuestra escena hacer nuestros circuitos ver por dónde conseguimos la arqueología mediática para poder hacer nuestras instalaciones publicar nuestros libros aunque fuera nada más online hacer los podcasts la memoria es sí recae sobre nosotros sí no sin duda porque también algo que hemos platicado con con Antonio yo personalmente es justo eso no de repente queremos que el reflector nos llegue que la luz de los dineros nos llegue pero eso va a implicar ceder ante ciertas circunstancias que justo la convocatoria fue eso hacer cine experimental en los términos en los que ellos entienden que tenemos que hacer cine experimental que tan dispuestos estamos a ceder esa libertad de hacer la película que me salga del alma contra hacer una película que se adapte a esta nueva moda de hacer cine experimental así queremos que que nos alumbre pero no tanto no tanto como para que se ponga este de moda y que todo el mundo diga que los festivales se saquen agriculta cinema siempre ha sido experimental desde que empezó pero de repente hay festivales que salieron del closet y ahora somos experimentales también entonces pues está ahí esa balanza ese balance entre seguir haciendo lo que nos gusta desde la oscuridad de nuestra trinchera o que nos alumbre tantito y poder y tener que transformar eso en una creación que no necesariamente es la que hubiéramos querido no sé pero bueno Doris ha sido una maravilla platicar contigo y antes de que nos des nos des tu reflexión final vamos a ver qué nos quiere decir Carlita para despedirse no pues igual muchas gracias en efecto ha sido chisísimo escucharte con muchos argumentos muy acertados incluso este último de lo de las ferias y demás y que aunque toque al performance o todo este tipo de artes efímeras y demás pero pues que sí estos estos vicios del mercado del arte y de ay en fin no pero pues muchísimas gracias y pues igual hay que hacer cosas hay que seguir haciendo ese es el punto ¿no? ¿Puedo decir todavía algo? Por supuesto por supuesto yo sí soy parte de una feria o sea la más chiquita la más la más efímera de todos esos pero sí soy parte de una feria que se llama Kipo Kipo Fair en inglés punto com y ahí sí voy a llevar mis proyectores de acetato ok con mis con mi colección de encajes que son mínimamente unos 30 40 encajes que tengo de diferentes momentos que me lo regalaron que lo conseguí y con lo que voy a hacer un encaje monstruo así como entre como pequeñitos como patchwork atándolo uno al otro y entre varias gentes del público que seguramente habrá que quieren participar mover este mega encaje sobre el proyector de acetato y proyectar nuestra nuestro como digamos nuestro tejido nuestras relaciones nuestro objeto que creamos entonces ya ahí ya vamos a hacer el primer piecito muy bien pues invítanos Doris ¿cuándo es esto? ¿dónde? en este sábado a las ocho de la noche en en el equipo fair que es por el reloj chino Emilio donde un edificio que están por estrenar que ahorita está completamente vacío y por eso lo prestan para una para esa feria o sea es muy fácil vas por el reloj chino no vas con gobernación no vas por ahí no por ahí no por ahí no por ahí no 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 y si con tu molotov cocktail presencia performática si no te vas así como algo que es como una construcción bonita donde dicen departamentos en venta pues no no compras un departamento simplemente entras si te lo puedes permitir el maestro bun nada más porque anda en monta pero si anduviera por ahí seguramente escogería el más lujoso y se lo compraría pero bueno ya ya que tiene cuatro trabajos para pues se lo puede permitir pues qué maravilla este hoy es jueves hoy que están escuchando este capítulo es jueves entonces en dos días este próximo sábado once de febrero dense una vuelta por equipo fair o simplemente reloj chino los que sean por ahí seguramente no sin duda para que vean este maravilloso performance de Doris y sean parte si se animan también pueden por supuesto ser parte de este de este performance y pues bueno maestro bunt qué reflexión se suda nos va a dejar pues no sé si se suda porque este por el frío que hace allá no se suda si más bien exacto no pues la verdad es que viendo viendo tu trabajo Doris me parece bien interesante cómo 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 nos presentas pues un punto de vista pues vale la redundancia visionario ¿no? entonces pues te agradezco mucho que nos hayas dado chance de asomarnos un poco a tu proceso creativo de algunas piezas todavía nos falta yo creo que platicar muchísimo pues no nos conocemos más que en la virtualidad ojalá un día podamos coincidir de viva voz y en persona mientras tanto pues te agradezco muchísimo tus palabras y la verdad con lo que hablabas un poco con Carla sí me mueve a la reflexión muchísimos temas yo creo que el tiempo es un tema que es que es siempre como muy muy importante interesante y así pues pues un montón ¿no? entonces mucho éxito en este en este performance y pues insisto ojalá nos nos podamos podamos coincidir en algún momento en algún punto de este planeta o de otro planeta quién sabe y este pues gracias y pues gracias Micha y Carla y pues pues muchísimas muchísimas gracias fue una charla como muy muy esclarecedora para mí sobre sobre el performance ¿no? que es que es algo que tengo como la asignatura pendiente de comprender de adentrarme pero lo lo mediático me me impactó muchísimo y pues bueno pues pues un saludo hasta allá sí realmente me siento como la república hermana del cine experimental en una zona en una franja limítrofe liminal donde hay si hay zonas de de mezcla y se necesitan y se necesitan gente tan abierta como ustedes para entablar en un diálogo porque no 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 tan fácilmente encaja uno o sea ustedes mismos lo saben es así si hasta el cine experimental tiene dificultades de ser reconocido imagínense cuando uno dice por cierto necesito que me quitan esas líneas del cine ahí ponemos mesas ahorita quiero tal cosa la mitad del público afuera no pero bueno para la gente que no ha tenido la posibilidad de estar en alguno de estos performance de cine expandido de live cinema de de lo que sea acérquense porque siempre será una una experiencia distinta es cuestión de poner de poner un poquito a jugar nuestra nuestra iba a decir nuestra mente pero no nuestra imaginación para poder conectar con lo que está pasando y a mí me encanta como se presentan los textos donde buscaba yo su su biografía son me encanta esta frase productora de expresiones no conformistas dentro del arte esa está fenomenal vamos a reapropiar ultracinema va a ser un festival no sé para para exhibir y promover el arte no expresiones no conformistas del arte del cine experimental que lo hacemos de alguna manera por eso yo creo que ahorita esta charla fue tan 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 maravillosa Doris gracias por por acompañarnos por como dice Antonio por igual es una cosa que a mí les decía a mí me me llama mucho la atención pero no no terminaba yo como de 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 captar ciertas cosas porque igual no tenemos no estamos tan cercanos a esos temas no podemos por más que quisiéramos no podemos abarcar tanta cancha en el festival pero nos podemos permitir estos lujos como tener invitados en el podcast como a Doris no sé si nos quieres decir algo al final Doris para larga vida al cine experimental y al performance y a todas las experiencias todas las expresiones no conformistas del arte buenísimo pues en mi misión en este capítulo era recordarles antes de cada corte musical que se suscriban que le den a la en youtube que le den a la campanita para que sepan que cuando ya subimos un capítulo que lo compartan con su abuelita para que conozca más sobre performance más sobre cine experimental no lo hice entonces lo hago ahora por favor ayúdenos a que este podcast crezca en algún momento de la vida dentro de unos unos 7 8 años lo podremos monetizar a este paso necesitamos un millón de suscriptores para que eso suceda y bueno eso va para largo pero mientras ustedes pueden compartirlo y ya ya este aprender un poco más sobre sobre las cosas de las que aquí platicamos agradecerle por supuesto al maestro que nos diera tiempo entre sus múltiples ocupaciones de estar acá de acompañarnos como siempre en el en el podcast a Carlita que para variar está en la tablita hoy no nos hizo acompañar no nos pudo acompañar Camila desde La Paz Bolivia porque igual este tenía tenía por ahí cosillas que hacer pero bueno pues esto fue una edición más de nada es original estamos a dos capítulos de cumplir los 100 ay se me está olvidando si hay alguien ahí que tenga ganas de participar que haga cualquier cosa que sea sonora que sea escuchable que alguien que se quiera aventar un palomazo alguien que quiera participar en el capítulo 100 estamos abiertos a escucharlos a que nos propongan algo porque queremos hacer del capítulo 100 algo pues especial distinto porque no no cualquiera se avienta 100 capítulos este proyecto este proyecto que nació en la pandemia estábamos el maestro Bun y yo picándonos los ojos y dijimos vamos a hacer algo ahí nuestra nuestra ex productora Daniela Garrido le mandamos un saludo fue la la chispa que terminó por encender esta fogata que nos mantiene reunidos y y la verdad es que como decía al principio decía si nos ha salvado la vida en algún momento porque estas conversaciones como la de hoy nos dejan con muchas ideas dando vueltas y pues bueno ahí ahí el mensaje ahí la invitación y pues nos escuchamos en el siguiente capítulo gracias Doris de verdad gracias por por estar acá y pues hasta la próxima igualmente gracias por ¿Qué es lo que dice la letra Gallup-Unfraga? Herr Chomsky, Samantha Power, la Bautista de los Estados Unidos de los Estados Unidos de los Estados Unidos, ¿verurteilt la iranización de la destabilización de la arabia? ¿O qué es aquí? Destabilización es un muy interesante concepto en el periodismo de los Estados Unidos. Wenn es nämlich um den Iran geht, der der Regierung des Irak und den irakischen Kunden zur Hilfe eilt, die sich gegen die ISIS-Attacken zur Wehr setzen, dann wird das Destabilisierung der arabischen Region genannt, die wir die USA verhindern müssen. Wenn notwendig mit aggressiven Mitteln. Im Gegensatz dazu, wenn die USA den Irak besetzt, einige hunderttausend Menschen umbringt, Millionen Menschen zu flüchten werden, das Land komplett zerstört und einen Glaubenskrieg auslöst, der den Iraken in der Zwischenzeit die ganze Region zerreißt und im Vorbeigehen gleich im ersten Jahr den weltweiten Terrorismus um den Faktor 7 erhöht, ist das Stabilisierung und Teil unserer Mission, die wir zum Wohlen der Menschheit weiterverwürgen müssen. ... ¡Gracias! 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 Bitte erklären Sie uns das noch einmal. Die USA finanzieren also indirekt den radikalen Islam. Die USA macht das und hat das auch schon immer getan. In Bezug auf die Dschihadistenrebellen in Syrien und dem Irak, finde ich am wichtigsten die zentrale Rolle des führenden US-Verbündeten, nämlich Saudi-Arabiens. Ich zitiere, Saudi-Arabien ist die Hauptquelle der Finanzierung der Rebellen- und Terroristenorganisationen seit den 1980er Jahren. Das ist eine neue Studie des Europäischen Arlaments, die eigentlich nur bereits ein gutbedingtes wiederholt. Und noch genereller gesagt, der missionarische Eifer mit dem Saudi-Arabien radikale, extremistische, Wahrheit, der Sahafi-Five-Geskan, unter die Leute kommt, unter den Koranschulen und Moscheeen eröffnet. Und radikale Kleriker quer durch die ganze muslimische Welt schickt. Ich habe enorme Folgen. Ich habe enorme Folgen. Aufmerksamkeit. 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 Aufmerksamkeit.